Entonces estamos con el compañero Dr. Odanel Casco Villalobos, que el compañero Dr. Casco es un médico cirujano y el doctor nos va a explicar un poco de su experiencia durante 2018. ¿Qué fue su experiencia durante ese periodo? ¿Por qué entiendo que usted fue víctima de los problemas provocados por los tranques aquí en Nueva Guinea? Para nosotros es incómodo, incluso al día de hoy, recordar esa época, esos días oscuros, lo llamamos nosotros aquí en la época del 2018, la época de los tranques, los días oscuros donde nos cegaron de todo, o sea, no teníamos derecho a nada. Todo complicado porque el tranque no dejaba circular ni agentes, ni personas, ni la producción. Entonces, desde allí, la situación se tornaba súper difícil. En el caso particular de nosotros, como familia, nos dedicamos, bueno, yo a la medicina, pero también me dedico a la agricultura y a la ganadería. Dentro del rubro de la agricultura, fuimos afectados específicamente en lo que fue la piña. Tenemos producción de piña y fue una catástrofe porque todita la producción de piña que había, teníamos diseñado la producción por escala de los bloques por mes, que cada mes del año hubiera siempre producción de piña para que no se desabasteciera el mercado. Ese ciclo se logra en un buen periodo de dos, tres años y ya lo teníamos diseñado exactamente en el mes, este año que comenzaron, que fueron los tranques en el mes de abril. La producción completa, ya comenzaron los bloques que estaban por meses a madurarse, a madurarse, y pues lo que nos quedaba de momento era echarle las vacas, perdón, las piñas a las vacas, ¿verdad? Y llegó un momento que las vacas ni el ganado quería saber nada de piña, porque intoxicados de piña, si eran barbaridades, si la pérdida fue millonaria, fueron cerca de los tres millones de Córdobas, perdidos solo en piña, ¿verdad? Entonces, desde allí nosotros se nos torna súper difícil, la economía se vuelve difícil, ¿verdad? Pero aparte de este rubro importante, como es la piña, también tenemos el paquete de la ganadería. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a la producción de leche y carne. Obviamente, aquí hay unas empresas que es hondureña, que es en El Triunfo, y una empresa lechera aquí en El Zapote, que es salvadoreña, que esas dos empresas son las que se encargan de recolectar toda la leche de la región. Y que esa es la fuerza principal del campesino, pues. La lechita, de eso se mantiene, de eso generan los rubros, la ganancia para comer, ¿verdad? Para hacer su alimentación, es de la leche principalmente, ese es el rubro principal de la región, la ganadería. Al estar los tranques, obviamente no daban pasada a nada, ni a la leche, ni al queso, ni a la crema, ni a nada. O sea, las empresas lecheras se obligaron a cerrar, ¿verdad? Porque no había, ni la leche llegaba a la planta, ni la planta exportaba su producto, que en este caso lo sacan para El Salvador, porque no había 40 mil tranques en el camino, no había manera de pasar. Entonces, ahí la economía se torna más difícil, no solo para, en este caso, nosotros como familia, sino para toda la población, pues. Porque la población, su rubro principal de alimentarse es del campo. Y es lo que estaba bloqueado, pues. Pero los tranques no daban pasada a nada, a ningún tipo de cultivo de nada, alimentación de nada, ni el arroz, ni los frijoles, ni la carne, ni la leche, ni el queso, ni nada. Todo era un bloqueo total de todo. Eso empezó en el mes de abril 2018, el fin del mes. Hacia exactamente la mera época de los tranques. Entonces, la leche se comenzó, se comenzaron a soltar la vaca, ¿verdad? Y los terneros, pues, se volven mamones, se ponen a mamar la leche, porque la leche no se sabía qué hacer, porque si se hacía queso, tampoco se hacía para nada, porque nadie lo compraba. No había pasa del queso, no había pasa de nada. ¿Qué pasaba? Que caíamos en otro problema. Al echar a mamar los terneros con la vaca, los terneros se enfermaban porque les daba diarrea. Y ahora, un gasto más, porque el ternero, si está con diarrea, había que vitaminarlo, había que medicamentarlo. Y la medicina, pues, es cara, ¿verdad? Y había un gasto más, un gasto más de la medicina para curar el ganado. ¿Qué afectaba a todos los grandes y a los pequeños? No, afectaba a los grandes, medianos y los pequeños, a todo el mundo. Ajá, y en este caso, difícil, porque, por ejemplo, si mi finca está, que tenemos aquí al lado de San Pancho, Bluefield, para ir a la finca había que pasar dos tranques, y el principal tranque que estaba en el zapote. Entonces, si el ganado está enfermo allá, no había cómo llevar la medicina para curarlo. Entonces, hubo pérdida también, que hubo parte del ganado que es terneros que se murieron, ¿verdad? Y ganado que se murió por falta de atención, por decir así, médica veterinaria, ¿verdad? Entonces, una situación caótica. Estábamos bloqueados de todas formas, trancados, como decir, al tranque a la gente que no dejaban pasar nada, y nosotros, como la economía de viajes, se vino abajo. Eso es en el ámbito productivo, por decirlo así, hablando del campo, de la actividad principal de nosotros. Ahora, en el caso muy particular mío, como profesional, como médico, igual, también totalmente trancado, como se dice, ¿verdad? Porque los enfermos no los dejaban pasar. Al no haber transporte, tampoco no había transporte colectivo, porque al estar paralizado todo, entonces la gente hace uso de su transporte colectivo, y en ese caso, obviamente, que tampoco la gente podía circular, y los familiares podían sacar a sus enfermos, porque no había manera como transportarlos. Y en esas circunstancias, pues de hecho, obviamente, que también hubieron muertos, por falta de atención médica. Las mujeres embarazadas, que el embarazo con la mujer cuando va a parir, no hay un esperarte, esperarte, esperarte. Cuando el dolor de panza viene, es que el chaval viene para afuera, no hay manera de detenerlo, sino que es atenderlo para que el niño nazca. Y hubieron mujeres que les tocó parir en el camino. En algunos casos, muy aislados, pero eso es un caso aislado, dejaban pasar en alguna emergencia, que era, en este caso, de los mismos campesinos, le daban pasada a algunas mujeres, o en una ocasión a la ambulancia. ¿Verdad? Eso fue al inicio. Impidieron el pase de las ambulancias. Impedían el pase de las ambulancias, impedían el pase de todo. Que al final se convirtió en otro problema mayor, porque no solo impidieron el pase de las ambulancias, sino que se robaron, secuestraron las ambulancias del hospital de aquí. Sí, secuestraron, se vinieron la gente, las turbas estas, se metieron al hospital y se robaron las camionetas del estado, ¿verdad? Del Minsa, y la ambulancia y se las llevaron ellos para andar haciendo su fechoría. Las usaron como medio de transporte, pero de ellos. Sí. ¿Verdad? Entonces, limitaban más al pueblo y ya el hospital quedó totalmente desarmado. No había manera como ni siquiera transportar una emergencia para ningún lado, porque las ambulancias y las camionetas se las habían robado. Esa es la palabra que quepen. Estaban secuestradas por ellos y no había circulación del vehículo. Entonces, doctor, hay algunos puntos que han salido en lo que usted ha dicho. ¿Por qué decidieron colapsar su propia economía? ¿Hasta qué punto hubo una manipulación política de parte de la oposición aquí? Lógicamente, el objetivo principal de ellos se llama desestabilizar al gobierno. O sea, poner en mal al gobierno porque en este caso, al no haber comunicación, ¿verdad? Al tener los tranques paralizados, todo. En otras palabras, entonces el país cae en un caos. En otras palabras, porque no hay alimentación, el pueblo empieza a sufrir las necesidades y esa gente que estamos hablando que vienen del mismo pueblo, nos están afectando a nosotros mismos. Del pueblo salen los tranqueros, ¿verdad? Y los tranqueros al pueblo es que están afectando. Obviamente, vea cómo es que paradójicos son las cosas. Obviamente, estos tranques, inicialmente, ellos tienen un objetivo que es crear, desestabilizar a nuestro gobierno. Ese es el objetivo principal de ellos. Pero al final, resulta que los tranques se convierten en negocio, en un negocio fatal. Yo recuerdo que nosotros, para ir aquí a la finca cerca, aquí donde está la piña, para poder pasar, teníamos que pagar. ¿Y cuál era el pago? Bueno, vas para allá, nos vas a traer leche. Resultaba que decían, vas a pasar, bueno, nos vas a pagar tanto, ¿verdad? 500 Córdobas, pero de allá para acá, como uno va para la finca, había que traer la producción. Bueno, venía la leche, había que traer la leche. En otras palabras, alimentar el tranque, a la fuerza, porque si no, no pasaba a uno. Uno iba a los tranques, que iba a pasar, y quería encontrarse con los dirigentes. ¿Quién dirige? Nunca nadie daba la cara. Solo la gente decía, aquí no hay pasada, no hay para decir, si quieres pasar, tienes que dar tanto, y tienes que aportar, cooperar con nosotros, para que puedas pasar. Entonces, era una cosa bien oscura, porque uno no sabía a quién acudir. Al medir, al medir las cosas, que se ponían complicadas, ¿verdad? Y uno decía, ¿y quién dirige esto? Obviamente, ellos se alimentaban, fabricaban sus alimentos, en la iglesia católica. Servía de comando, pues. El comando de los tranques, era la iglesia católica. Ahí ellos cocinaban, ahí hacían sus actividades, sus reuniones privadas, ¿verdad? Para dirigir las futuras acciones. Llegó un momento, pues, que la iglesia, en este caso el padre, el que firmaba, autorizaba los pases de, incluso una vez, en una ocasión, a mí mismo, que yo andaba en la finca, me quitaron mi, yo tengo mi arma, mi pistola, y me la quitaron. Me la quitaron, y ahí yo, error que cometí, ¿verdad? De haber salido con el arma, pero es que la tenía en la finca, y venía para acá. Según yo, no me la iban a ver, ni me la iban a quitar. Pero en los tranques, revisaban los carros, revisaban todo, y ahí me encontraron el arma. Y me la quitaron. Y, y al final, pues, a través, como era de ser un robo, y era ilegal, ¿verdad? Al final, el padre, preguntando quién era el dirigente, llegué a, pues, a investigar que la iglesia, era lo que tenían el, 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 el riff, el francotirador, ¿verdad? Eran los directores de la orquesta. Entonces, a través del padre, ahí, pude recuperar el arma. ¿Verdad? Entonces, nos dábamos cuenta, pues, que directamente, quienes dirigían las acciones, y las actividades principales, de ahí, era la iglesia. Sí. El padre, pues, en este caso. En esta zona, prácticamente, se manejaba, y se sabía que ellos estaban armados, porque, obviamente, pues, todo el campesinado, maneja armas, y todas esas armas, estaban concentradas en los tranques. Un incidente hubo aquí, una, en el INTA, que es de la, la casa del Estado, que la fueron a saquear, pues, la fueron a saquearla, la vinieron ellos a saquearla, a robar, pero, ellos solos hicieron el, el, el desastre, ellos solos rompieron todo, sacaron todo, saquearon, y se retiraron. Lleven un retroceso, de la economía, más, hacia atrás, porque, al dañar los equipos, al dañar toda la, la, la estructura, que le sirve, al mismo campesinado, pues, obviamente, ya eso, para recuperar eso, pasa un tiempo, postergado, verdad, para, y todo eso, lo conlleva a un atraso, a un atraso económico, y total, de todo, porque no había movimiento de nada, y entonces, pues, las cosas se complicaban más, para la región, y para el mismo campesinado, la situación caótica, en este caso económica, era principalmente, para el mismo pueblo, para los mismos campesinos. ¿Qué impacto tenía, sobre el empleo? Por ejemplo, su negocio, de ganado, de piña, de leche, supongo que, al tenerlo afectado, usted tenía que despedir a su gente. Exactamente fue lo que se hizo, toda la gente se despidió, todos los trabajadores, se despidieron, y, y caemos a la que las familias, pues, más, mayormente las familias, porque cada, cada trabajador, tiene su familia, caían en el, en el desastre económico, en la incertidumbre, y la pobreza, aumentar más la pobreza, era lo que caía. Y me imagino, que después de, de, quizás, del mes de junio, de mayo, de junio, el mismo pueblo, estaba ansioso, terminar con los tranques, y el mismo pueblo, permitió, desarrollar las condiciones, que el gobierno, vuelva a imponer el orden, esa es una interpretación, correcta o equivocada? Es totalmente correcta, y, si no hubiese sido así, este país, no se supiera, no se supiera, donde estuviera, pues, porque la verdad, que el gobierno, fue bien benévolo, por decirlo, buena gente, con ellos, de permitirles, que hicieran, su fechoría, pues, al extremo, que hubieron negociaciones, los famosos diálogos, verdad, que se hicieron, del gobierno, con esta gente, y donde pidieron ellos, recuerdo, una de las solicitudes, que hicieran, era, que, que la policía, fuera a su, a su comando, a sus cuarteles, entonces, muy noblemente, el comandante, nuestro presidente, ordenó, pues, que la policía, fuera a sus cuarteles, y el ejército, a sus cuarteles, para que vieran, pues, que si querían, negociar, querían que las cosas, cambiaran, verdad, pero claro, el objetivo de esta gente, era, según ellos, pues, si esta gente, se guardan, es el momento, para nosotros, avanzar, en su intento, golpe de estado, para, imagínense ustedes, si está corralada, las fuerzas, públicas de este país, la autoridad, que es la que pone el orden, la tienen encerrada, entonces, que no van a hacer, los malandrines, que no va a hacer, toda la gente, va a provechar, como dicen, agua revuelta, ganancias de pescadores, y exactamente, fue lo que pasó, en algún momento, y llegó al punto, pues, de que ya el pueblo, no aguantó, ya no se aguantaba, que esos tranques, nos tenían, intoxicados, tan así fue, pues, que cuando, ya el gobierno, se dio cuenta, que ya no, pues, fue solicitudismo pueblo, que quitaran los tranques, que los eliminaran, pues, porque ya querían trabajar, ya no se aguantaba el hambre, porque no había circulación de nada, después de que limpiaron el tranque del Lóvago, todo fue como un efecto domino, después de limpiar el Lóvago, todos los otros tranques desaparecieron, así fue, así fue exactamente, para mí que eran como, a nivel nacional, eran dos tranques, o por decir así, los puestos de mando, la cabecera, el de Lóvago, y uno de Río Blanco, y el primero que se articularon, fue el de Río Blanco, cuando se articulan el de Río Blanco, que era el pesado, toda la zona caribe, de aquí un lado, de Bilbo, y toda esa parte, ya desde allí, la gente de este lado, ojo, comenzaron a decir, bueno nos vamos también nosotros, porque ya se quitaron aquello, nos quitamos nosotros, cuando me recuerdo yo, que se desarticuló el tranque del Lóvago, ya esta gente, comenzaron a irse, a huir, pues a huirse mucha gente, los campesinos que estaban aquí, y comenzaron el tranque a dejar libre, ¿qué les quedó? Me recuerdo que la misma iglesia, católica, se puso a negociar, pues con las autoridades, con la policía, este, a negociar la retirada, pues que si iban a dejar el tranque, pero con ciertas condiciones, que seguro, pues que no los apresaran, que se yo, pues, ellos ponían sus condiciones, y la policía fue también, benevola, que les aceptó, pues, aceptaron, pues el gobierno aceptó aquí, a hacer las cosas armoniosamente, ¿verdad? Después que habían causado daño, ¿verdad? Que todavía ellos querían irse, a sus casas tranquilos, sin que no pase nada, como que no pasó nada, ¿verdad? Y así se hizo aquí, o sea, que aquí las autoridades, para ellos, con ellos, fueron muy buena gente, en el término nicaragüenses, buena gente, porque no fueron, no fueron perseguidos, ni fueron, este, llevados a los tribunales, pues que sí lo merecían, porque el que causa daño, tiene que pagar, ¿verdad? y más sin embargo, no se hizo. Como poblador, como ciudadano, de este municipio, tengo el agradecimiento, del gobierno, ¿verdad? Nacional, y el gobierno municipal, a través de las autoridades, la Policía Nacional, de que, nos restablecieron el orden, y gracias a ellos, pudimos nuevamente, a volver a la normalidad, a poder sacar nuestra producción, de leche, y la agricultura, en condiciones normales. ¿Cuánto tiempo, le costó volver, a lo que usted podría, decir, la normalidad? Todavía, en el caso del cultivo, de la piña, todavía no se ha establecido, el orden, de que, iba a haber, producción, todo el año. ¿Verdad? Entonces, quiere decir, que todavía, es dos años después, y todavía, no nos hemos logrado, estabilizar, económicamente, a como estábamos, antes, del mes de abril. ¿La leche del ganado, ya se establece? La leche del ganado, si ya está, la producción normal, de todas las empresas, que después de que, los tranques se terminaron, la producción, en este caso, ganadera y láctea, comenzó a circular normal.